Así es, miles de ciudadanos cubanos que viven en el Ecuador se encuentran en un limbo migratorio, ya que no pueden regularizar su situación en el país, pero tampoco regresar a Cuba. María Isabel Carminiani conversó con algunos de ellos y nos cuenta cuál es su situación. Desde que el gobierno eliminó el requisito de visa para los extranjeros en el 2008, miles de ciudadanos cubanos que llegaron al país no regresaron a Cuba y actualmente viven de forma ilegal en el Ecuador. Es el caso de Junier, quien llegó hace tres años y aún no logra regularizar su situación, pese a que vive con una ecuatoriana con quien tiene un hijo. Él cuenta que en este tiempo le ha sido imposible conseguir un trabajo y a su conviviente le ha tocado asumir los gastos de la casa. Si mi esposa no trabajara, estuviéramos en la quiebra, se puede decir nosotros, porque como no me dan trabajo yo me tengo que ocupar de los niños, llévalos a la escuela, atender al niño pequeño, todo son cosas que para mí me es difícil, ser amo de casa. Sufro demasiado de ver a mi esposo, o sea, yo en carne propia siento y vivo todo lo que él siente, él me lo transmite demasiado, yo ya no sé qué hacer. Nadia, quien es profesora de inglés, también está ilegal en el país, y su situación cada vez se complica, pues además de vivir en constante zozobra por miedo a estar indocumentada, se siente excluida por ser cubana y no ha podido conseguir un empleo. Soy un fantasma porque no existo en ningún lugar, no estoy registrada en ningún lugar, si por ejemplo yo quiero hacer una cuenta de banco, si yo quiero, no sé, realizar cualquier trámite, no puedo porque yo no soy nadie. Aunque se desconoce con exactitud cuántas personas viven en esta situación, la Unión de Cubanos en el Ecuador estima que al menos 5.000 se encuentran en un limbo migratorio y a que no pueden regresar a su país. Las leyes cubanas les prohíben el ingreso si permanecen más de 11 meses fuera de la isla. Ya no tengo miedo porque estoy acostumbrado, que es lo más malo que me pueda pasar, que me cojan preso y deportarme a Cuba, tal vez en un momento determinado lo puedan hacer, pero en estos momentos no pueden porque Cuba no lo permite, Cuba no recibe a los deportados cubanos. Por ello en más de una ocasión han tratado de acceder a un diálogo con las autoridades ecuatorianas, pero este no se ha concretado. Nosotros le enviamos una carta al presidente donde le solicitábamos que por favor nos atienda como comunidad aquí en el país, de inmigrantes, de indocumentados, porque nosotros necesitamos que el gobierno nos escuche y nosotros escuchar qué tiene que decir el gobierno acerca de nosotros. Ahora ellos hacen un llamado para que se les dé una solución que les permita salir de este limbo migratorio y así poder trabajar legalmente sin miedo a ser perseguidos. En Quito, María Isabel Carminiani, Ecoavisa.